Vamos a empezar a darles esta información, a tener esta presentación del Diplomado Internacional sobre Justicia Transicional al que les convocamos. Mi nombre es Tania Ramírez, soy la directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, aquí de la Universidad de Claustroso Aguana, y desde este lugar les puedo decir que nos da mucho gusto encontrarnos hoy en los almores de un proyecto nuevo, importante, de relevancia para la vida académica en las universidades, pero también para la vida del país. Así. Lo que les vamos a presentar hoy es, a grosso modo, un diseño de un espacio académico particular que se planteó en un inicio como un seminario de fortalecimiento de ciertos conocimientos y que en el camino al irlo charlando con la gente del Centro de Derechos Humanos y de los Tiempo Juárez y con la gente de la Ibero fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy es, lo que hoy anunciamos que es este diplomado internacional. Como características generales, les voy a contar yo primero un poco de qué se trata este bonito invento que hoy presentamos. Más adelante Mari nos contará algo sobre la relación de la impunidad en los crímenes de Estado en el pasado y en el presente y la continuidad. Y lo que les puedo decir como información general es que este es un diplomado internacional que contará con experiencias de distintas personas que de muy primera mano y desde la línea de frente han trabajado estos temas, han pensado estos temas, han litigado estos temas en países como México, Argentina, Guatemala, El Salvador, Chile, España y Colombia. El diplomado, como ha sido imaginado, reúne algunas de las características de la educación en derechos humanos, es decir, los planteamientos que tienen que ver con cómo adquirir conocimientos pero también desarrollar capacidades actitudinales, capacidades de análisis, capacidades creativas y en este sentido el diplomado es un diplomado que no es únicamente un espacio teórico si bien va a tener tanto módulos como temas de contenidos puros y duros, muy técnicos también es un diplomado que se plantea con una perspectiva obligada de praxis la teoría y la práctica estarán presentes en el desarrollo de todos sus módulos y de todos sus temas y se plantea también esto, desde los principios de la educación en derechos humanos poder generar capacidades y no solamente habilitar o dar herramientas y que estas capacidades estén en el sentido de la búsqueda de la verdad estén en el sentido del trabajo tan crítico como analítico en el sentido humanista también en el sentido de centrar todos los conocimientos y la adquisición de saberes y la construcción de conocimientos centrados en la persona y sobre todo también surge como una propuesta para fortalecer ciertas capacidades que ya existen entre personas, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil también del mundo de las universidades o del ejercicio académico en general cómo fortalecer ciertos conocimientos y adquirir nuevas herramientas de una manera más sólida pero también cómo profesionalizar el trabajo de estas personas y ese saber hacer en su vida cotidiana un poco, para que ustedes lo sepan ya que estamos en confianza la mutación entre el seminario y el diplomado tuvo que ver con esta perspectiva de fortalecimiento y de profesionalización cuando al principio se pensaba en un seminario internacional bueno, era un espacio de foro no tan abierto pero de trabajo con especialistas sesudos conocimientos de ciertos temas y tal pero cuando el PRONOS lo vino a proponer al claustro y aquí le dimos una primera y una segunda pensada dijimos quizá como universidad llegó el momento de hacer apuestas un poco más comprometidas con este tipo de contenidos y con este tipo de necesidades y en ese sentido fue que lanzamos la propuesta de generarlo como un diplomado ¿por qué? porque qué duda cabe que en el país en el que nos estamos moviendo hace cada vez más falta personas que trabajan profesionalmente y con un sentido positivo de la disciplina y del compromiso y del rigor y desde ese lugar decidimos subirle un poquito al nivel para profesionalizarlo y por otro lado también para fortalecer no únicamente los conocimientos en el sentido más intelectual sino fortalecer también las capacidades intelectuales de las personas que defienden derechos humanos de cara a un presente y a un futuro que interpela de maneras más duras cada día en este sentido generar un diplomado resulta una especie de apuesta para el blindaje del trabajo de las y los defensores de derechos humanos se trata de darles un reconocimiento a las habilidades y a los conocimientos que profesionalmente puedan tener pero se trata también de darles una herramienta en el terreno de las negociaciones y de la interlocución para que desde ese saber acreditado y bien acreditado y crearnos que lo hemos pensado mucho va a ser sesudamente evaluada e intensamente acreditado puedan tener las herramientas la altura y el dominio comprobado de que son las personas ideales para defender los casos que defiendan estar al lado de las personas que decidan estar etcétera, etcétera entonces, bueno, como informaciones generales les puedo decir que será un diplomado que arranque en enero del próximo año lo estaremos promoviendo y dando más información a lo largo de este mes es un diplomado que constará que tendrá una duración de seis meses de enero a junio del 2015 tendrá distintos módulos que ahorita en la parte de preguntas y respuestas quizá lo podemos ahondar un poco más es un diplomado también que tiene la cualidad de ser sumamente atractivo en términos económicos y financieros de las finanzas, del bolsillo de las personas y de las organizaciones porque gracias a los buenos oficios de tanto el PRO como el AIBERO como del claustro lograremos hacer que el coste de este diplomado sea muy bajo al grado de que más que un coste hablemos de una cuota de recuperación de manera que el diplomado total con la totalidad de sus módulos pueda costarle mil pesos a las personas que lo tomen e incluso la posibilidad de contar con alguna beca de hasta el 50% y algo de transportaciones que el PRO va a gestionar y a manejar es sumamente atractivo en términos de la pertinencia temática que tiene en el presente del país es sumamente atractivo por las y los ponentes que van a estar participando en él es sumamente atractivo porque plantea la posibilidad de relacionar los trabajos que las personas ya están realizando y los casos que están acompañando junto con la adquisición de nuevas herramientas y la construcción de conocimientos y en términos de tiempo pues también es sumamente favorable los vamos a traer en friega ya se los puedo decir desde ya los jueves y los viernes machacados un poquito de aire para comer muchas lecturas muchas ponencias muchos especialistas de primer nivel para que al término efectivamente se cuenten con todos estos elementos de los que les salgo sin más ahora entonces me gustaría darle la palabra y la bienvenida también otra vez a nuestro querido Mario Patrón que desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez nos va a hablar un poco de la pertinencia de un diplomado como este en el México en el que hoy vivimos y de esta relación entre la impunidad en la que estamos instalados como país y su relación con los crímenes de Estado tanto de ellos como de ellos muy bienvenido Mario adelante muchas gracias buenos días a todas y a todos quisiera sin duda empezar agradeciendo la oportunidad de estar acá siempre hecha de los ríos siempre todo el cariño y el respeto hacia ella y empezar reconociendo que no es cualquier cosa esta sociedad entre el pro el claustro y libero ustedes recordarán que en junio del 2011 se publica la reforma constitucional en derechos humanos y el primero de los retos que genera la reforma es cuestionarnos los procesos educativos porque justo la reforma genera un cambio de paradigma que impone el reto claro que para todos los operadores del derecho pero en particular hacia las universidades y hacia aquellos espacios que son fuente del conocimiento y me parece que el emero y el claustro son de estas dos grandes excepciones de instituciones que han tomado con responsabilidad este reto de la reforma constitucional en el claustro tenemos que hablar de toda una licenciatura en derechos humanos y en el ibero tendríamos que hablar pues de un posgrado especializado en derechos humanos y de un reto constante de ir modificando sus planes de estudio sobre todo en la especialidad de derecho e ir estableciendo los ejes transversales los derechos humanos como eje transversal en esos códigos es que para el centro pro es realmente un privilegio asociarse con el claustro con el ibero en esta apuesta y decimos en esta apuesta porque justo cuando nos preguntamos hoy ¿por qué hablar de justicia transicional en un México en un país donde tenemos una crisis humanitaria tremenda donde tenemos una emergencia nacional? Entonces la primer pregunta sería ¿por qué ir al pasado sin contrabajos podemos atender el receto? y justo esos son los dilemas que plantea la justicia transicional los países son consecuencia de su historia o son consecuencia de qué tanto logran reconstruir la verdad la justicia la memoria y a partir de eso construir su presente y su futuro y por eso es que la primera conclusión que tendríamos que sacar es que a diferencia de otras latitudes en nuestro país perdimos un momento histórico claro que era la transición política que no dio la oportunidad para construir la verdad mucho menos la justicia o sea si hablamos de la fiscalía y los movimientos sociales del pasado pues no hubo ninguna consignación que llevara a Feliz Puerto pero además si hablamos de verdad también hubo un informe que no terminó sin un informe que lo rasuraron y que en términos de verdad no tuvo ninguna consecuencia qué es lo que tenemos hoy de país pues tenemos que hablar de todos aquellos crímenes de lesa humanidad de las décadas de los 60 70 80 pero tenemos que hablar de todos los crímenes también de lesa humanidad de la guerra contra el narcotráfico en que nos vamos de 7 años para acá de 8 años para acá y qué es lo que tenemos hoy como país pues el día de ayer nada más y nada menos se cumple los dos meses de aniversario de Ayotzinapa curiosamente se cumplen los dos meses de aniversario con un discurso presidencial en donde parece que la cabeza del poder ejecutivo de nuestra nación consideran que su papel fundamental es decir todos somos Ayotzinapa entonces sí todos somos Ayotzinapa pero pues su papel no es ser solidario sino es conducir el poder ejecutivo y garantizar verdad justicia y reparación entonces frente a ese segundo aniversario tuvimos un discurso presidencial en donde se mencionan 10 puntos y habría que decir la primera pregunta es dónde están las víctimas dónde está la sociedad y de nueva cuenta un discurso presidencial basado en la convocatoria de los demás poderes de actores políticos y no de la construcción de procesos con víctimas y con sociedad civil en esos términos ¿por qué hablar de justicia transicional? justo porque nuestro presente se explica a partir de la impunidad y cuando hablamos de la impunidad no tendríamos que hablar de los crímenes de la guerra tendríamos que hablar sí de esas décadas pero también tendríamos que hablar de hace dos años del gobierno calderonista de este mismo año comentarles simplemente cifras oficiales del registro nacional de personas desaparecidas en el corte al 31 de octubre o sea a su mes en estas cifras oficiales tenemos a 23.605 personas destacando casi 5.000 de hechos ocurridos en el 2014 o sea 5.000 desapariciones en el 2014 en esta administración y ustedes saben que siempre las cifras pueden ser un debate un deporte en fin pero estoy hablando de las cifras oficiales del registro del registro nacional claro en las cifras ustedes encontrarán no localizados ¿verdad? aunque es registro nacional de personas desaparecidas se habla de personas no localizadas y cuando hemos visto Ayotzinapa hemos visto por lo menos más de un boletín de prensa de la Secretaría de Gobernación donde habla de personas no localizadas hablo y digo estas terminologías porque son terminologías que se construyen como consecuencia de no reconocer el pasado ¿sí? estamos hablando de que en el pasado las desapariciones forzadas eran por móviles de contrainsurgencia móviles políticos hoy las desapariciones forzadas ¿por qué móviles son? porque tenemos un estado delincuencial también esa es la expresión clara de Ayotzinapa dos cuerpos policiales que están al servicio no de una administración pública no de intereses ciudadanos sociales sino de intereses delincuenciales anteriormente en la guerra sucia ¿cuál era el interés delincuencial? pues acudir justo al quiebre del estado de derecho ¿sí? con perfiles y finalidades políticas justo para hacer estrategias de contrainsurgencia y hoy es parecido es acudir justo a intereses delincuenciales para quebrar el estado de derecho si en aquel entonces hubiésemos tenido verdad justicia y reparación tendríamos que afirmar con toda contundencia ¿sí? que hoy nuestro país no sería así el sexto y el séptimo punto de lo que mencionó el presidente Peña Nieto ayer eran un paquete de reformas un paquete de reformas para hacer una ley general de desaparición forzada de tortura de ejecución extrajudicial ¿eso es nuevo en el debate? indudablemente no indudablemente no podríamos hablar desde 2009 2010 de la sentencia Radilla de cuantos informes de grupos de trabajo de relatores en fin en donde no están descubriendo el hilo negro el contrario meterlo hoy en un decálogo da cuenta de que viene tarde de que viene realmente tarde y sí tendríamos que decir así como el gobierno federal entró 10 días después al caso de Ayotzinapa pues las últimas 10 administraciones de nuestro país nos deben y nos deben mucho y hay que decirlo ahí está la responsabilidad del país lo que hoy estamos viviendo se pudo haber prevenido y justo ese es el paradigma de la justicia transicional la justicia transicional lo que plantea es son tránsitos son reformas institucionales desde la perspectiva de las víctimas con lógica de verdad y de justicia bajo que finalidad de que lo que pasó en un tiempo y se rescata como memoria oficial como verdad oficial en un país no vuelva a suceder y ese ese punto de no retorno no ha sucedido en nuestro país por eso es que este diplomado desde nuestra perspectiva como centro pro llega en el mejor momento en el mejor momento donde estamos en una crisis nacional en donde la realidad de Ayotzinapa la realidad de Tlatlaya ha logrado romper esa narrativa oficial en donde nos decían ya tenemos reforma constitucional ya tenemos ley general de víctimas ya tenemos un mecanismo de protección de periodistas y defensores pero la realidad no solo sería igual sino que todavía más de cabeza ese es el debate que vamos a plantear en el diplomado son esas experiencias iberoamericanas a las que vamos a acudir qué es lo que se ha hecho qué sí ha funcionado qué está en proceso de implementación qué podemos aprender incluso en nuestro propio proceso histórico retomando la impunidad y la injusticia que hoy vivimos es consecuencia de que no tuvimos procesos de verdad justicia y reparación cuando hablamos del pasado insistir que cuando hoy hablamos en nuestro país del pasado no nos tenemos que ir a los 60 70 años si tenemos que al sexenio anterior para hacer un gran paquete de impunidad que nos ayuda a explicar lo que hoy en día ha sucedido en nuestro país entonces por eso termino diciendo muchas gracias al claustro muchas gracias a ibero gracias a dicha porque creemos que con lo que hoy sucede en nuestro México por desgracia más que el mercado es vital y es importante en el lugar que nos aceptamos muchas gracias muchas gracias Mario y gracias a través de Mario también a todo el trabajo que hace toda la gente del PROC en un momento como el que vivimos es de la más alta importancia de la más alta relevancia y de un compromiso que tendría que ser ejemplar para muchos otros de nosotros gracias entonces gracias chicos le doy la palabra ahora a la querida Alicia de los Ríos a la amiga de infancia Alicia de los Ríos para que nos cuente un poco qué significado qué importancia qué relevancia puede tener hablar de justicia transicional hoy con este enfoque de hoy que tiene que tener memoria ahora justo pensaba ya no te Mario que el antídoto de la impunidad no solo es la justicia es también la memoria y en la justicia transicional estos dos elementos dialogan de una manera muy fecunda y que que fatase esa fecundidad en estos tiempos entonces Alicia de los Ríos es historiadora es también abogada y es también hija de una mujer desaparecida por motivos políticos como su servidora entonces bueno somos un poco esta gente que tuvo que abonar y abrevar de otros conocimientos para para enfrentar no las vidas particulares sino la vida de un país ¿no? entonces me da muchísimo gusto este servicio bueno buenos días gracias por invitarme a la buena que coincidimos en un par de eventos y podemos estar acá acompañando este anuncio de de seminario de de justicia transicional gracias Mario gracias doctor gracias Tania por compartir la mesa ahorita con ustedes bueno ya dijo Tania yo soy hija de Alicia de los Ríos Merino también me llamo igual que ella ella desapareció en México el 5 de enero de 1978 aquí en la ciudad de México nosotras bueno yo no yo soy chilanga pero ella sí es originaria de Bachín y Bachihuahua y bueno este por su militancia política radical en la liga comunista 23 de septiembre es desaparecida por la dirección federal de seguridad yo en el 2001 2002 perdón llego al centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro y les pido que si pueden ser los abogados en el caso de mi mamá frente a la FEMOSP hoy extinta y ellos aceptaron y bueno ya tenemos 12 años de estar juntos en este camino de yo creo que a los familiares en ese momento nos agarró en una nos sacó de un impas pero no tuvimos la capacidad de respuesta de entender que era esto de justicia transicional según según mi mi experiencia creo que que apostamos expectativas a un marco jurídico nacional que no tenía las respuestas para estos casos y justo es por lo que decía Mario por la impunidad que se viene arrastrando y entonces esa impunidad se ve reflejada en cualquier tipo de institución y en este caso la institución que imparte justicia también está y la que investiga pues están hechas en bases son cojas están hechas en bases de impunidad de cuidar a sus antiguos elementos de que no sean tocados por la justicia y bueno viendo este marco insuficiente donde no podíamos prosperar donde no lo que nosotros queríamos porque queríamos todo y todo lo posible y bueno este todo era acceso a la justicia pero también queríamos verdad y también queríamos paradero y queríamos castigar a los responsables lo seguimos queriendo pues y nos decían que no y ayer justo lo recordábamos en una mesa con periodistas que trabajaban en desaparición forzada y decíamos bueno es que el discurso ayer de Peña Nieto ¿no? este insiste en los términos las palabras son ofensivas no son inofensivas ni son ingenuas y Peña Nieto seguía diciendo los muchachos privados de la libertad ¿no? el mismo problema que nosotros tuvimos justo en las cortes mexicanas se vuelve a arrepentir entonces estos ejercicios de memoria a los que nosotros estamos apelando no están llegando hacia arriba y se los tenemos que estar recordando ¿no? son desaparecidos forzados y eso que implica bueno que este sistema de justicia transicional es lo mínimo que nosotros podemos perseguir ¿no? lo mínimo que nosotros podemos aprender educarnos en el marco del derecho internacional de derechos humanos y retomar las experiencias latinoamericanas que nos llevan de ventaja pues por lo menos en la en el en el acceso a la justicia y en la búsqueda del paradero de las víctimas ¿no? por último me gusta estudiar ¿no? me gusta ir a la escuela o a solicitar beca al seminario pero no más allá de eso para mí personalmente y creo que es un aspecto que compartimos ya lo decía Tania una generación de hijos de desaparecidos o de ejecutados o de expresos políticos yo ahora vine a por ejemplo un evento de movimientos sociales del INA y me encuentro con que por lo menos ayer en exposiciones diferentes de investigación histórica estábamos dos hijos de ejecutados y de desaparecidos hablando de los procesos históricos donde estuvieron nuestros padres don y madres y por supuesto que alcanza pues necesitamos respuestas más complejas para estas preguntas que tenemos y pues una cosa de esta era la crítica y el modelo de justicia transicional nos da también la chanza de hacer una crítica al derecho y sobre todo personalmente para mí es muy importante sacar un poco las consignas del panfleto y eso te lo da pues el estudio la especialización y por ejemplo ahorita en el caso de Ayotzinapa me he pasado peleándome todo el tiempo en facebook por ejemplo que es un gran foro para contrastar ideas donde hay gente que dice no fue el estado y para para nosotros es muy importante recalcar que si fue el estado pero no nos podemos quedar en la consigna justo por eso la necesidad de poder explicar con argumentos con las experiencias con todo el bagaje ya este todas las construcciones teóricas que ya que ya vienen de las experiencias iberoamericanas y yo creo que mundiales también explicar por qué si fue el estado y no quedarnos nada más como en la en el dicho sino poder tener los elementos suficientes tanto prácticos como teóricos para poder seguir insistiendo en la responsabilidad del estado tanto en los delitos del pasado como en los de hoy y bueno pues yo creo que yo ahí terminaría muchas gracias muchísimas gracias Alicia ahora me gustaría darle la palabra para finalizar con esta mesa y quizá dejar un momento para que ustedes nos hagan preguntas o comentarios al colega al colega y académico el doctor José Antonio Ibañez que desde la Universidad Iberoamericana ha formado parte de uno de los esfuerzos pues más punteros y más innovadores para darle a los derechos humanos su justo lugar en la academia en el espacio del pensamiento en la innovación la investigación y la construcción del conocimiento entonces muy bienvenido doctor Ibañez y les entiende la palabra buenos días a todas y todos Alicia también al centro de derechos humanos que yo le guste y rojo por habernos invitado y poder compartir esta experiencia con el claustro de San Juan y esta universidad nación muchas gracias por recibirnos en la universidad iberoamericana en el programa de derechos humanos por supuesto que vamos a tratar de que todo esto sea un éxito en lo académico en lo profesional y también en cobertura y en posibilidades de que llegue a un alcance de más gente y que sea una experiencia que podamos repetir y tener oportunidad de seguir haciendo ya que tenemos algunas cosas de esta primera generación en la teoría política cuando se hablaba de transición hacia la democracia siempre el concepto de transición quedaba de alguna otra manera como parte de todas las dinámicas latinoamericanas en el caso de México también fue muy utilizado en términos de siempre se relacionaba obviamente una transición hacia un proceso democrático de democracia porque era lo déficit que teníamos y que seguimos teniendo pero los derechos humanos empezaron a trabajar este concepto de transición relacionándolo por supuesto con una transición hacia la democracia y apoyar un poco el proceso de transición hacia regímenes democráticos pero una democracia más participativa no solamente electoral por ahí hay mucha mucha crítica y trabajo importante que habría que de alguna otra manera sumar y este concepto de transición que ahora los derechos humanos nos dan este paradigma nos permite incluso sumar el paradigma completo de derechos humanos y tener elementos importantes y saber la justiciabilidad de los propios derechos y la concepción y las posibilidades que el propio paradigma notar inclusive nosotros sabemos que es un paradigma liberal es un paradigma positivista pero tiene de alguna u otra manera un tejido muy amplio y con muchas posibilidades para esta para reforzar el concepto de democracia y de la exigencia frente al Estado aparte de la división de poderes y de la división entre política y administración le podemos sumar el concepto y el paradigma de derechos humanos a esa exigencia y lo hace y nos hace como ciudadanos con más posibilidades y más poderosos otro concepto que se ha venido trabajando mucho y de alguna u otra manera habría que tenerlo en cuenta y yo finalmente he estado convencido últimamente de él y en algunos informes y en algunas situaciones en los foros internacionales y mundiales y siguiendo un poco la información y el vínculo entre democracia y derechos humanos y sobre todo algunas cuestiones relacionadas con el fundamentalismo del mercado hemos podido empezar a captar que en el mundo y obviamente en México y el concepto se me hace un poco duro pero finalmente yo creo que sí es verdadero desde algunos trabajos de Chomsky y algunas cuestiones anteriores que podemos hablar que una gran clase se cuesta por la desigualdad o sea realmente así como hay un fundamentalismo del mercado que ya casi todo para nosotros es un lugar común hablar y ver el proyecto de la liberal y ver cómo todas las situaciones que ha habido y los cambios y las transformaciones que ha habido dentro de los tejidos sociales de las propias estructuras de los estados en el mundo y en nuestros países así como ese fundamentalismo queda como cierto sentido claro ese pensamiento junto francés etcétera también en el caso de la democracia se ha venido tejiendo con mucha fortaleza la posibilidad de ver que ya las democracias formales inclusive que existen y en países ya desarrollados han sido y están siendo cada vez más como se muestran las cortadas es increíble la desigualdad ya no se puede hablar ni siquiera del capitalismo en el sentido estricto del concepto que criticaba Carlos Marx y la teoría crítica sino ya no sabemos ni siquiera de un concepto imperialista sino una especie de corporativismo mercantilista complejo que es el que está de alguna u otra manera dominando al mundo es increíble la desigualdad 85 de los milionarios más importantes del mundo y ustedes lo saben en los últimos informes que ha habido pues controlan el 60% del ingreso del 60% de la gente de este de este mundo que gana menos de 2 dólares diarios en promedio y de 1.25 dólares a diarios está con casi como el 25% total de la población hay unas brechas ya prácticamente indescritibles pero obviamente que esas brechas indescritibles y difícil exigen un control de parte del Estado de este tipo de personas secuestran al Estado prácticamente solamente en los percutivos y en el poquito de flexibilidad y algunas aberturas y todo se hace abajo ya no se no se conoce la información cuando se conoce se conoce en tiempos electorales se conoce de manera muy limitada todos los acuerdos se hacen a lo oscuro ya se hacen con ciertas sesiones en alianzas en estrategias en las que nosotros vamos descifrando algunas cosas y en tiempos electorales y nos permite ver que todos esos acuerdos de alguna u otra manera todavía hay ciertas posibilidades de que no hay un sinapia es un punto inflexional podría porque rompe el relato como él le dice y de alguna manera desnuda el discurso internacional muy rápido y de manera importante a nivel mundial haber que seguir trabajando en ese entonces por supuesto que estamos muy satisfechos de que podamos en el primer momento yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos el fenómeno de la de la externa y del mercado y de algunas cuestiones relacionadas con esto y cuando se hablaba de la transición a la democracia inclusive por ahí algunas cosas hicimos que pensábamos que también había que esclarecer no única y exclusivamente crímenes del pasado o este tipo de situaciones lamentables que se tengan que esclarecer sino que le exigíamos el concepto y a lo mejor no es muy bueno exigirle el concepto pero si trabajar de transición hacia la democracia sí pero no no sé de justicia transicional le exigíamos hasta cierto punto algunas cuestiones un poco mayores relacionadas con algunos fraudes enormes y tremendos en la en por ejemplo todo el fraude de 1987 la fuga de capital de 1982 fue a proa y todos esos fraudes económicos ahí tampoco se sabe la verdad realmente no se tiene conocimiento de esas verdades pero yo creo que en ese sentido es exigirle demasiado el concepto pero no el concepto de transición democrática pero sí de justicia transicional pero en ese tiempo todavía estamos muy desesperados con esas verdades que están ocultas y que México parece que se ha acostumbrado a tener siempre en esa santo guardada entonces nos sumamos a esta experiencia de muchísimo gusto cuando damos nuestra comunidad y como institución y esperamos que el mejor que tiene seguramente el éxito académico y profesional sí pero que todos ustedes se puedan interesar y que haya más gente y que nos rebase la expectativa realmente es un término de precioso de un literario pero realmente importante y esperamos que podamos llegar a todas gracias gracias por el caso muchas gracias gracias ahora dejaríamos un momento para si existen preguntas comentarios dudas no quizá decirles que sí este es el banderazo de lanzamiento difundir la palabra lo vamos a lanzar hoy y encárguense ayúdennos a darle la suficiente función que llegue a las personas a las que les pueda ser útil vamos a estar recibiendo mediante una ficha de inscripción las solicitudes de ingreso y o de beca de las personas que quieran participar muchas gracias y en el ah por favor yo nada más yo ante todo muchas gracias te digo yo estoy interesado en entrar pero digo por lo que entendí es los jueves y viernes es el horario todo el día es como requisitos más o menos para yo difundirlo muy bien gracias en efecto bueno a lo mejor esta parte sí para dar reconocimiento a quien va lo merecer la verdad es que los chicos del PRO han hecho un trabajo de desarrollo de contenidos calendarios precios un número importante entonces a lo mejor le pediría a Víctor que explique esta palabra y cuál es la dinámica en la que estamos pensando buenas tardes sí muy brevemente estamos pensando que los principales y las principales personas destinatarias del diplomado sean personas que sí busquen trabajar el tema de justicia transicional o que lo estén haciendo ya que lo hagan desde la sociedad civil que lo hagan desde los movimientos sociales desde la academia pero que busquen llevar a la práctica la experiencia y la reflexión que se pueda desarrollar dentro del diplomado la idea es que trabajemos jueves y viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde y que los sábados tengamos una visita de campo también la idea es que se pueda ir trabajando desarrollando y retroalimentando un proyecto que tenga que ver con la justicia transicional desde la experiencia que se tenga y desde los conocimientos que se vaya construyendo en el diplomado más allá de esos requisitos no hay ningún requisito propiamente académico ni es necesario que se tenga una licenciatura o algún grado académico previo sobre todo la intención y o la experiencia de haber trabajado el tema de justicia transicional esos serían básicamente los requisitos el diplomado iniciaría el 28 de enero 28, 29 y 30 de enero sería el primer módulo la información va a estar disponible la información completa a partir de la próxima semana con ya todas las fechas de los módulos de enero a junio prácticamente son los últimos fines de semana de cada mes y la sede sería el claustro sí quizá de pronto decir los jueves y los viernes suena me va a ocupar demasiado pero es una vez al mes una vez al mes un jueves un viernes y un sábado es cierto que es todo el día pero también creemos que con una buena organización en los espacios de estudio y de trabajo es perfectamente posible y también responde a una apuesta que las organizaciones en concreto las organizaciones puedan hacer para profesionalizar a su gente es decir bien se puede organizar el trabajo de forma tal que una persona una vez al mes se tome no es tomarse sino es ir incorporando capacidades un jueves y un viernes con ese esquema de una vez al mes jueves, viernes todo el día y un sábado logramos adelantar en seis meses la totalidad del diplomado más algunas horas de trabajo en casa bastante trabajo en casa lecturas preparación etcétera más el desarrollo de un proyecto y algunas de las sesiones serán intermitentemente hacia el segundo tercer cuarto y quinto módulo asesorías a proyectos de forma que se desarrolle un proyecto a lo largo del libro si no hubiera más preguntas dudas o comentarios estén atentos atentas iremos difundiendo más información gracias Alicia gracias chicos chicas del PRO Víctor y Alexa mi reconocimiento por su chamba doctor Ibañez hasta la próxima muy buena tarde chau 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 chau